Estamos siguiendo muy de cerca por supuesto el desarrollo de los talleres de formación técnica y artística que se dan aquí en el IPAC y queriendo conocer más acerca de los maestros que están desarrollando cada una de estas clases. Por eso estamos aquí en compañía de la señora Lelia González. Muchísimas gracias por darnos este momento Lelia. Ella tiene una amplia trayectoria como docente en realización y producción audiovisual. También como asistente de dirección ha participado de varias películas muy importantes de la Argentina. Bueno, queremos saber si es la primera vez que estás aquí en nuestro país. No, en realidad. También participé de una experiencia que organizó un grupo que se llama Tereré, que era digamos o Cine Rupá, tenía como estos nombres, que en el año 2011 organizaron unos talleres con un subsidio del Centro Salazar y dieron algunos talleres más técnicos. En ese momento estuve una semana dando un taller sobre organización de rodaje y asistencia de dirección. O sea que, digamos, algunas cosas ya las conocía de Asunción y esta es la segunda vez. Bueno, ¿y cómo ves el nivel de este taller? ¿Están llenando tus expectativas? Sí, sí. Digamos, están superando mis expectativas en una serie de aspectos. En principio, como las comunicaciones que uno tiene son muchas veces por mail, no llegamos a tomar la verdadera dimensión de la importancia que estos talleres tenían y entonces en general mis comunicaciones iniciales fueron con acordar la experiencia y la posibilidad de participar y armar programas y discutir. Después yo estuve a cargo del taller básico y el taller básico contaba con la presencia de casi todos los inscritos, así que eran alrededor de 100 personas y eso era como importante. digamos, para parcializar un poco las respuestas. Por un lado, estoy muy contenta con la organización y el servicio que la institución, digamos, que gestiona los talleres y que es el IPAC, les da, digamos, cada cosa que yo pido como docente siempre se cumple. Entonces eso me parece como muy interesante, ¿no? Sentir el apoyo de la institución, no es que la institución no se preocupa, que lo organiza y ya. Eso me parece muy importante. Por otro lado, obviamente dentro de ciento y algo de participantes, los niveles de formación y de competencia en el medio son diferentes. Lo que es impresionante es la voluntad y el nivel de participación. Es decir, cualquier propuesta, porque uno a veces en la docencia puede decir que cuando uno propone una tarea es como un juego. Es decir, cualquier juego que yo presento se animan a jugarlo y a veces superando las expectativas de lo pedido. Y la verdad es que me siento muy satisfecha, digamos, de esta experiencia. Hasta ahora, estoy terminando el viernes, ninguna de las cosas que yo planifiqué han dejado de cumplirse y han dejado de cumplirse con óptimos resultados, digamos, ¿no? Porque a veces en el audiovisual muchas veces el resultado prima, pero el proceso es muy importante, sobre todo en una experiencia de aprendizaje. ¿Y cuál sería el secreto para que ese resultado del cual hablas sea exitoso? En el ámbito del audiovisual. Claro. Bueno, el secreto para que un proyecto audiovisual sea exitoso parte primero de una organización básica. Digamos, la organización tiene que prever todos los detalles. Tener claro qué se va a hacer, para qué se va a hacer, por qué se va a hacer y organizarse muy previamente. No dejar nada librado al azar. Porque el azar va a aparecer de todas maneras. Cuando uno registra en lo audiovisual, el azar va a aparecer. De hecho, digamos, nosotros teníamos esta entrevista y por ahí estaba pensada para hacer en otro lado, pero no se pudo. El azar siempre aparece. Y entonces lo que hay que pensar es que las variables que aparezcan sean lo menos indominables posibles. Voluntad de trabajo, cumplir con las normas. Porque si uno parte de la organización y demás puede ser muy creativo y puede estar atento a lo que pueda surgir en la situación y aprovecharlo. Del caos no sale nada organizado y lo que sale es más frustrante. Así que bueno, me parece que esas premisas son básicas. Y continuando un poquito con lo que decía en la otra pregunta, yo siento que hay mucha participación de los inscriptos, mucha voluntad de los inscriptos. Y que me parece muy interesante el sistema que los talleres tomaron de tener como clases intensivas, mañana y tarde. Esto da muy buenos resultados. Y además produce intercambio entre personas que no se conocían, porque hay gente de otros países, del Mercosur, de Argentina, de Brasil, y de Colombia, creo. Entonces hay como un intercambio masivo. La gente está dedicada solamente a eso. Y eso rinde muy buenos frutos. Vemos dentro de tu amplia trayectoria como asistente de dirección que estuviste en varias importantes películas como Abierto de 18 a 24, El Camino del Sur, Yo la peor de todas, Tango Feroz, Tango Feroz, Inolvidable. Y bueno, contanos un poquito, Lelia, ¿por qué elegiste el cine como profesión? Bien, bueno, en realidad yo siempre fui una espectadora de cine. Es como una anécdota familiar de que mi madre embarazada de mí iba dos veces por semana al cine, durante su embarazo. Siempre me gustó el cine como espectadora, como espectadora y demás. Y bueno, en determinado momento yo estudié cine en una época cruel de la Argentina que fue en la época de la dictadura, en una escuela de cine que había quedado como isla... Nadie se dio cuenta que había una escuela de cine en una ciudad en el conurbano bonaerense y bueno, digamos, se habían cerrado otros espacios de educación. Yo estaba estudiando sociología en ese momento y la universidad se había cerrado por la dictadura, obviamente. Y entonces a mí me gusta mucho estudiar y entonces me puse a estudiar cine. Y ahí se abrió como otro panorama en mi vida y empecé a trabajar prácticamente enseguida, digamos, ¿no? Es decir, en el segundo año ya de estudio ya empecé a trabajar y bueno, finalmente terminé trabajando y demás. Terminé la carrera trabajando. Y bueno, cuando empecé me encantó, digamos, ¿no? Porque uno a veces se pone a estudiar y dice, bueno, vamos a ver cómo es esto del cine. En general, muchos estudiantes quizás entran como en mi camino a estudiar cine. Y después uno descubre un panorama maravilloso, impresionante, amplio, ¿no? Es decir, porque hacer cine no quiere decir solamente ser director o directora de cine, ¿no? Hacer cine es una tarea un poco más amplia. Y no todos los directores tienen la capacidad de dar a conocer sus conocimientos también en el ámbito de la docencia, cosa que vos sí haces. Sí, lo que pasa es que en realidad yo soy maestra de profesión de escuela secundaria. Después me dediqué al cine, a trabajar en cine y demás. Y en determinado momento me estudié, le dices, una licenciatura en artes combinadas, en artes del espectáculo, una licenciatura en la Universidad de Buenos Aires sobre cine, teatro, danza. La especialidad es una licenciatura en arte sobre cine, teatro, danza. Entonces, ya ahí cuando estaba terminando la licenciatura empecé a trabajar como docente porque se fue dando, porque las escuelas de cine se fueron multiplicando y entonces fue una retroalimentación y después hice un profesorado especial en didáctica de las artes y bueno, y aquí estoy. ¿Y cómo es el nivel del cine sudamericano, latinoamericano? Yo creo, digamos, que el nivel del cine sudamericano es muy bueno. Lo que nos faltaría, digamos, y que esto es un tema que a veces trasciende el ámbito cinematográfico, es la difusión, ¿no? Es decir, que trasciende en relación a lo que, digamos, creo que hay que tomar decisiones políticas y creo que el Mercosur en ese sentido es una buena decisión política para buscar canales de distribución en todos los países que veamos nuestra cinematografía, ¿sí? Es decir, en Buenos Aires nosotros no vemos casi cine brasileño, salvo que sea alguna cosa especial y estamos fuera de esa producción porque los espacios tradicionales están cooptados por las grandes distribuidoras y por el cine estadounidense, como en todos lados. Entonces, me parece que este taller y otros ámbitos y otras experiencias que el Mercosur está organizando nos van a permitir como difundir entre nosotros nuestro cine y verlos y abrir canales de distribución nuevos. Eso sería, es decir, por un lado la formación, por otro lado la producción, por otro lado mostrarlo a mucha gente y vernos entre todos y demás. De hecho, aquí en los cursos arman grupos que son internacionales, de interpaíses y eso va generando un intercambio y entonces yo traigo un corto y te lo muestro y entonces después nos vemos y cuando yo quiero hacer algo, ese tipo de cosas van a ir generando que la cosa se difunda, para hacer una contrarrestar, para hacer una contracultura con esta situación masiva. ¡Qué lindo! Nos quedaríamos horas hablando contigo, pero ¿sabes? El calor paraguayo lo está sufriendo. No, está muy bien, está muy bien. Para despedirnos queremos ante todo agradecerte nuevamente por este espacio que le brindas sobre todo a los alumnos, a los que siguen la página del IPAC a nivel digital y bueno, queremos despedirnos con un mensaje para todos ellos que de repente son apasionados también, tienen ilusión de hacer cosas en el ámbito audiovisual y necesitan de un empujoncito. Sí, bueno, digamos, lo que yo creo es que el ámbito audiovisual es muy rico, uno puede expresarse plenamente, tiene que partir de organizarse antes, la organización para los que están empezando es muy importante, es muy importante tomar ciertos recaudos y a animarse, ¿sí? A animarse. Por más que uno haya visto millones de cosas, no está todo dicho en el terreno del audiovisual y no está todo dicho en el terreno de la cultura. Y además, un poco, porque yo ya he estado viendo material, cortometrajes producidos aquí en Paraguay, hay una cultura por descubrir, digamos, hay una cultura por mostrarle al mundo que va a estar muy interesado en verla. Entonces, a animarse y a hacer cosas. Bueno, nos quedamos entonces con la frase de Lelia González, a animarse. Muchísimas gracias.